I don't know what my sense is. Adamari López finalmente dio detalles de la enfermedad que la mantuvo varios días internada y la obligó a alejarse de las pantallas de Telemundo. La ausencia de la presentadora en el programa Un Nuevo Día y de sus redes sociales personales fue justificada con un problema respiratorio. Tras dejar el hospital, Adamari López rompió el silencio a través de una llamada telefónica en el programa Un Nuevo Día. Aquí estoy en mi casa, ya más recuperada y esperando a estar del todo bien para regresar y estar más cerquita de ustedes que son mi familia y nuestra gente tan linda que siempre nos manda buenas energías y buenas oraciones. Adamari López agradeció profundamente a todas las personas que estuvieron al pendiente de su salud y que oraron para su pronta recuperación. Asimismo mando unas palabras a todos aquellos que hicieron toda clase de especulaciones sobre su estado de salud. A toda esa gente que ha orado por mí, a los que pensaron que estaba embarazada, a los que pensaron que me había hecho una liposucción, a los que no entendían qué era lo que pasaba y a todos. Gracias porque cualquier pensamiento positivo me hacía más fuerte y me hacía salir adelante. Resaltó Adamari López en esta nota.